La presencia está confirmada, creemos que va a ser con público, porque ya nos mandaron una nota ya desde el Consejo Federal, por si, bueno, hay que confirmar la participación, tenemos tiempo hasta el primero de febrero, pero bueno, eso para que ya los clubes vayan viendo, vayan estudiando, la posibilidad de continuar el provincial, y bueno, momentáneamente estaríamos autorizados con una presencia de 200 personas, en fin, siempre y cuando la pandemia lo permita, ¿no? Sí, sí, seguramente. Lo que pasa es que se confirmó, o sea, se decidió que se va a jugar, porque está muy clarito, Roque, acá, si no se permite público, yo creo que tampoco se va a jugar, si no se permite público, porque esto se va, se vendría en momentos difíciles, pero bueno, esperemos que no, esperemos que no, que esto siga, bueno, sigue por este camino, que creo que venimos bastante bien, más allá de que hay casos que están apareciendo, pero sí, la presencia la hemos confirmado. Daniel, así, ya está confirmado, pero mi pregunta era la siguiente, San Martín ya estaba jugando la primera parte del campeonato, y además, bueno, tenía que, había jugado como visitante, faltaba como local, ¿prosigue esto o comienza un torneo nuevo? Ay, repetíme, porque justo me paró una moto, repetíme un poquito, Roque, a ver, la pregunta. Te preguntaba lo siguiente, teniendo en cuenta de que ya San Martín había jugado un partido, faltaba el partido aquí como local, ¿esto queda de lado, comienza un torneo nuevo, o se prosigue con el campeonato que había quedado el año anterior? No, 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 se prosigue con lo que había quedado el año anterior, si Pueblo Italiano también confirma por sí, que va a seguir, va a continuar, bueno, automáticamente se jugaría el partido de vuelta aquí en Maquena, en la calle San Martín. Es lo que faltaba, digo, porque estaba muy bien ubicado el Celeste. Sí, 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 continuaría de esa manera, en caso de que, bueno, algún equipo se baje, automáticamente el rival pasaría a cuarto de final sin jugar el segundo partido, ¿no?, del octavo de final, eso está claro, ¿no? Sí, Daniel, en lo deportivo, netamente, bueno, sé que ya Moromario es el técnico, ¿hay posibilidad de traer algún refuerzo? ¿Quiénes vendrían o estarían jugando netamente con el equipo o con chicos locales? Bueno, por ahora se arrancó todo con chicos locales, que era la idea de afrontar el campeonato, el campeonato de apertura con todos chicos locales, seguramente, seguramente puede venir el refuerzo 9, que es el Coqui, estamos en eso, hay grandes posibilidades, yo creo que hay prácticamente un 100% de que Coqui, no, no voy a decir 100%, pero 99. Sería parte del equipo, digamos. Que Coqui se sume al equipo de Mario Vivaldi, pero por ahora es el único refuerzo y seguramente va a ser, no vamos a parar ahí, porque habíamos ya hablado con los chicos, de afrontar este campeonato con el técnico también, afrontar este campeonato con todos los jugadores del club, hacer un campeonato, un campeonato de apertura con todos los chicos locales, creo que hay muy buena base de jugadores, la verdad que estamos muy contentos, nosotros, el técnico, el cuerpo técnico, también los chicos, están yendo a práctica, la verdad que demasiado, no sé cómo va a ser el técnico, después no tiene que decidir por el equipo, eso lo tiene complicadita porque han vuelto todos los chicos a la pretemporada, así que no, en eso venimos muy bien, estamos muy contentos, y bueno, esperemos, esperemos hacer un buen papel tanto en el provincial como en el campeonato de apertura. Por último, en el institucional, bueno, siguen trabajando, ya después de tantos festejos que pude ver, y hemos mostrado, bueno, hay que seguir trabajando ahora para acompañar el equipo desde lo económico, ¿no? Sí, 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 eso es el puntapié inicial, no lo económico, va a ser un año complicado seguramente, pero bueno, estamos tratando de, se ha cambiado parte de la comisión, tenemos gente nueva en la parte de tesorería, están trabajando a pleno en gastos, a ver hasta dónde, este año vamos a afrontar el año de una manera distinta, vamos a hacer un buen balance de lo que fue el 2019, y de ahí tendremos una base de acuerdo a qué podemos invertir, qué podemos gastar, qué es lo que va a entrar, están haciendo un proyecto ahí a ver dónde estamos parados, y bueno, queremos que sea un año tranqui y no gastar más de lo que va a entrar, porque después va a ser muy difícil recuperar, recuperar ese dinero si se gasta de mano, porque va a ser un año complicado, pero venimos bien, venimos bien, ya estamos a día de largar una nueva rifa, ya lo vamos a comunicar, todavía no lo hemos hecho, esta es una rifa que va a ser el segundo bono del centenario, para afrontar parte de los gastos de la campaña, y bueno, eso nos va a ayudar mucho, así que también vamos a pedir la colaboración lógico del hincha de San Martín, no tanto el hincha de San Martín, porque la rifa la puede comprar cualquiera, aunque no sea hincha de San Martín, ya la vamos a estar anunciando, la vamos a estar alargando, la estamos preparando en este momento, así que ya le vamos a pasar más información. Pero bueno, va a ser un año complicado, más que no sabemos con qué cantidad de público nos dejarán ingresar a la cancha, esperemos que esto mejore y que no haya límites, esperemos, 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 eso es lo que más apuntamos, a que abran las canchas para el público, porque si no ahí sí que se pondría más difícil todavía, pero tengo fe, tengo fe, soy muy positivo en esto, de que vamos a tener la posibilidad de que ingrese público, porque hoy ya se han habilitado un montón de cosas, y creo que no debería impedir que se habiliten las canchas para que ingrese este público también, ¿no?, al aire libre, encima.